¿Juráis o prometéis acatar la Constitución? Sí, prometo para poner las instituciones al servicio de la gente y devolver al pueblo la capacidad de gobernarse. Señorías, guarden silencio, por favor. Bienvenido. Señorías, por favor, guarden silencio. Decía que prometo para... Señorías, un poco de respeto. Señorías, decía que prometo para poner las instituciones al servicio de la gente y devolver al pueblo la capacidad de gobernarse a sí mismo. Gracias. Muchas gracias. Bienvenido.